La verdad que fue increíble, sentimos que cada paso que fuimos dando siempre fue para bien, escribiendo canciones que es lo más importante desde un principio siempre con el foco ahí puesto en que las canciones son lo más importante y metiéndole a full, súper agradecido por el cariño que nos dio la gente desde un principio y gracias a Dios cada vez es mayor la cantidad de gente que escucha nuestra música y eso nos pone muy felices. Minutos salió 2.50 esta nueva canción que nos emocionó y nos movilizó desde que empezó a nacer, desde que escuchamos las primeras estrofas ya nos gustaba y sentimos que bueno, hace tiempo teníamos ganas de sacarla y hoy que salió, como te decimos, hace dos horas y minutos, viendo las primeras reacciones de la gente, sintiendo un poquito como lo van escuchando y que van sintiendo con el tema, esos son los minutos, son minutos claves, cada vez que sacamos una canción, las primeras horas es ver cómo reacciona la gente y bueno, con ustedes acá, en vivo en este momento, estamos haciendo las primeras notas y viendo cómo va impactando la canción. Dale bueno a toda la gente de Jujuy que nos está viendo ahí y siempre nos apoya, les queremos presentar 2.50 que es nuestro último sencillo, recién lanzadito hace dos horas que nos hablamos. Tengo en la mirada desde que llegué, tiemblo el pulso si estoy apuntando a ver tu tatuaje, perdí mi coraje, que un trago me relaje, que te quiero hablar. Y si logro que el cielo te acerque y bailemos, yo voy a rogar que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta, quiero disimular que no me sé tu nombre, yo quiero conocerte como corresponde, que suene una canción más lenta.